Buenos días, ministra. Hemos recibido varias preguntas sobre el encaje de la ley trans en el mundo del deporte. Es verdad que el mundo del deporte es esencialmente binario, entonces, por ejemplo, nos planteaban esto. ¿Qué ocurrirá si un chico dice que quiere ser chico y participa en competiciones deportivas? ¿Dónde competiría? Y también se ha hablado mucho de la ventaja competitiva. Bueno, quiero decir dos cosas al respecto de esto. La primera es que en España ya ocurre, y en el año 2015 el Comité Olímpico Internacional ya lo dijo con mucha claridad, que las mujeres participan en las competiciones de mujeres y los hombres participan en las competiciones de hombres. Por tanto, las mujeres trans participan en las competiciones de mujeres ya, en nuestro país, en el mundo. Esto ocurre ya y no se ha caído el mundo. Más bien al contrario, que es la segunda de las cosas a las que me quería referir. Este tipo de planteamientos, y estoy segura de que se ha planteado desde... O sea, que no lo quiero criminalizar, que es normal tener dudas y poder expresarlas, pero me gustaría que la persona que ha escrito esto reflexione que quizá en sus planteamientos debajo de ello hay un poco de transfobia, porque detrás de ello hay una criminalización de las personas trans. Parece como si las personas un día se levantasen por la mañana y dijesen ¡Uy, voy a ser hombre! ¡Uy, voy a ser mujer! No, no. La realidad de las personas trans es una realidad, con perdón de la expresión tan coloquial, muy jodida. Se enfrentan a una vulneración de derechos que no es tolerable en nuestra sociedad. Por eso lo de mañana es un paso histórico. Entonces, esto no es que un día yo me levanto y decido ser chica o decido ser chico. No, no, no. Esto es personas a las que ahora la sociedad y particularmente las administraciones no les reconocemos su derecho a ser. Y no solamente vulneramos esos derechos, sino que no tienen trabajo, no tienen acceso al derecho a la salud porque se les nombra por un nombre que no es el suyo o porque no acceden a los servicios sanitarios que necesitan, en la educación, en el ámbito educativo, sufren vulneración, burlas, dudas... Creo que tenemos la obligación de garantizar sus derechos. Las mujeres trans son mujeres. Y el que dude de eso no está cuestionando la ley trans y LGTBI que mañana llevamos a Consejo de Ministros. Está cuestionando la legalidad vigente en España. Porque desde el año 2007 en nuestro país, tú puedes ser una mujer sin necesidad de ningún tipo de operación. Y las mujeres trans son mujeres y los hombres trans son hombres. Por tanto, no solamente la respuesta es esto ya pasa. Las mujeres ya compiten en las competiciones de mujeres y los hombres ya compiten en las competiciones de hombres. Y así lo reconoce el Comité Olímpico Internacional. Sino que creo que debemos abandonar... Creo que pasa igual también con el racismo. Ayer leía una entrevista de Lucía Monbió en la que decía nos han dicho que el racismo está mal, pero no nos han enseñado a no ser racistas. Pues creo que con esto también pasa un poco lo mismo. Nos han enseñado que la transfobia es mala, pero todavía nos quedan algunas reminiscencias inconscientes de lo que significa cuestionar y criminalizar las realidades trans. Y yo pediría que intentemos reflexionarlo desde la humildad y la prudencia. Porque mucha gente simplemente quiere saber, tiene ganas de conocer. Pues leamos, estudiemos, escuchemos a las personas trans y no las criminalicemos. No pensemos que son personas que se les antoja, como dice el lema de Unidas Podemos para esta campaña. No son deseos, son derechos. Son personas que tienen derecho a ser reconocidas. Muchísimas gracias, Manís. Gracias. Gracias.